La defensa de la revolución, de la constitución, del proyecto de Chávez sea precisamente aquí en estos terrenos, que no se detenga la pega de un bloque, que no se detenga el batir de un metro de arena, de tierra, de piedra picada, de cemento, porque eso es lo que buscan detener, paralizar la revolución bolivariana. Y yo quiero aquí comprometerme con los compañeros del campamento de pioneros a que organicemos una jornada de trabajo voluntario para que vengamos aquí a pegar bloques, a batimezclas. Es relativamente fácil ser chavista en el 23 de enero. Pero hay que ver lo sacrificado, lo arriesgado, lo valiente que es ser chavista aquí en el municipio de Chacao y ustedes lo son. Ustedes son revolucionarios y revolucionarias que merecen todo nuestro respeto, todo nuestro reconocimiento. Y sepan, compatriotas, que ustedes no están solos, con ustedes está todo el pueblo bolivariano de Venezuela al lado de nuestros chavistas, de nuestras chavistas de Chacao. Qué cosa más linda es ser voluntario, construyendo parques para el vecino.